Amores, ya subieron el avance del próximo capítulo del lunes del desafío y las cosas cambiarán Pues ahora los participantes ganarán todo o nada, el equipo que gane se quedará con todo y el equipo que pierda sin nada Y además de eso el premio aumentará, serán ahora 25 millones de pesos por el ciclo perfecto Y también ahora serán dos hombres y dos mujeres las sentenciadas Que tendrán que ponerse el chaleco cada semana para ir a competir en el desafío a muerte En competencia se ve a Ricky en el aire, también vemos a una mujer que parece ser Guajira que cae pero no cae al piso sino que cae en una rampla Luego vemos que Guajira al parecer no supera lo que ha pasado y sigue llorando, hablando con Mai Que dice que ella quería pero que el cuerpo no le respondía Y la verdad es que Guajira está muy triste por lo que pasó, por haber hecho perder su equipo Tanto que ella hablaba convencida que nunca iba a dejar caer la bandera y vea lo que le pasó Lo cierto es que ahora las cosas cambiaron y empiezo así el juego individualmente De verdad, ¿ustedes qué opinan?